¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no sabemos cómo terminaron las cosas entre Zendaya y Jacob Elordi, tras su ruptura ambos tuvieron que volver a compartir set en Euphoria. Sin embargo, ha sido el australiano quien nos acaba de confesar su admiración por la actriz y cuál es realmente su relación. Por eso hoy te presentamos, Jacob Elordi por fin revela cómo terminaron las cosas entre él y Zendaya. Cuando se inició las grabaciones de la segunda temporada de Euphoria, Zendaya y Jacob Elordi habían terminado su romance y habían encontrado el amor en Tom Holland y Kaya Gerber respectivamente. Pero ahora que la serie ha llegado a su final, fue el australiano quien ofreció una entrevista a la revista Vanity, asegurando que todo el elenco se han vuelto más que compañeros de reparto. Es increíble y muy divertido. Nos conocemos desde hace años. Es como estar con tus hermanos. Somos como una pequeña familia, declaró Jacob. El intérprete N. Jacobs también reconoció lo cansado que son las filmaciones de la serie, pero explicó que el poner el 100% de él, a pesar de lo agotado que esté, hace que el programa sea todo un éxito. Además de disfrutar el estar frente a la cámara haciendo lo que más la apasiona hacer. Estamos haciendo películas. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir que en el sentido amplio, así es hacer cine. Y aunque no debería sufrir, para mí es muy valioso trabajar duro. Y por cada hora que he dedicado personalmente a ese set, puedo verlo cuando veo el programa. Y puedo sentirlo cuando camino por la calle y la gente le encanta el programa. Ese siempre ha sido mi sueño. Y si no estoy en un set, no sé lo que estoy haciendo, detalló Jacob. Agregando que en realidad todos se procuran y están pendientes uno del otro. Asegurando que las personas que más trabajan son Sam Levison, director de la serie, y Zendaya. Entonces, para mí, trabajar muchas horas es como la mayor alegría. Y ellos simplemente nos cuidan. Esa es mi familia. Sí, trabajo muchas horas, pero Sam trabaja el doble. Y Zendaya trabaja el triple. Estamos todos juntos en esto, declaró Elordi. Así que parece ser que todo el elenco de Euphoria mantiene una buena relación fuera de la pantalla. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.